Blanco va para Nadit, le pide en el área Vila, pasa por todo el área, no llega ninguno de Olimpo. Y despeja Caravaca. Es Drupio hermano, están todos lados del ciclo, partidazo de Caravaca. ...habilitará muy bien a Méndez, pelea Pereira contra Silva, la recupera de Olimpo no se entiende y sale Caravaca, deja atrás a Dibugo, toca hacia el sector izquierdo. Martínez allí en la banca, el Orejita se viene por la izquierda, va Martínez, se la pide López, se la pide Pedraza en el centro que rebota. En el hombre de desamparado se irá Caravaca. Si este no frota la lámpara, Brian quería tirarle un caño a Caravaca, rebota en el 5, la tira un lateral, si el 10 está fastidioso y no está partido, se nos hace un poquito cuesta arriba. Cabellones, Agustín Cortito rebota en el pecho de Caravaca, despeja de sur. Abraje 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 Van por un costado el árbitro, dice que no pasó nada, la recupera Sol de Mayo, arranca el mono, paredes, tira al centro, pero la pelota le rebota al número 5, Iván Caravaca. Por el sector derecho se manda, el centro para Rodríguez, la para de Pecho, se quiere dar vuelta, no puede, le pegó a las manos de Villar. Le quedaba a Pereira, que pide mano, peleaba da Silva con Caravaca, por el sector hija Praro, sale jugando con la Franchino, media vuelta de fácula, pelota larga, de cabeza se interpone Caravaca. Recupera Caravaca, que está en todos lados, el 5 al medio para Pereira, como dibujo va para él, la pelota lo sale a buscar Garrido, lo espera Caravaca entre los dos, le ganan el balón, el sector izquierdo para Garrido, la tiene otra vez el número 10, para Caravaca que está en todos lados, ante la marca de Bellone, pasa Garrido, pasa Méndez el centro, pelea Bellméndez, la tiene Seymand y lo va a buscar Blanco al medio, otra vez para Caravaca. Quieren ser por lo menos otros 6 más, Bellone se la devuelve acá a Praro, este a Guille sale a buscarlo Caravaca, Caravaca están todos, deja atrás. Tiene Barriba y Neira, este la pone adentro, la saca de cabeza Fun, y la pelota viene otra vez a la mitad de cancha Caravaca para Leguizamón, que va a tirar el centro al área, saca Fun de primera, y la pelota le queda a Caravaca que se la da, primera, y la pelota va otra vez para Igor Ríaz, la cabecilla, la regaló Caravaca, la tiene Iván Caravaca, la juega ahora para Leguizamón, la hizo bien, lo dejó pasar a Seymand y se viene, ahora Sol de Mayo, el centro que viene, rebota Ceballos. Lo vio a su compañero mejor perfilado y lo hizo el número 7. Muy bien, ahí la pelota la tiene Muncia, Muncia que va, lo bajaron, el árbol que cabecea, pelota que le queda, ahora Fun, la tiene Fun, juega para Caravaca, la tiene el flaco Iván Caravaca, toca por la izquierda ahora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.